Adiós Pazorreal de Araca Adiós Pazorreal de Araca Te llevaré en mi recuerdo Adiós caballito mío Despídeme del garcero Cuando estés en la sabana Correteando en el estero Y una gaviota está escribiendo en la orilla Que no me vaya pues no vale amor de lejos Que si la vine a buscar Que la encuentre y me la lleve Que más vale amor seguro Y no vivir de su recuerdo Y una gaviota está escribiendo en la orilla Que no me vaya pues no vale amor de lejos Que si la vine a buscar Que la encuentre y me la lleve Que más vale amor seguro Y no vivir de su recuerdo Que me va a buscar Y no vivir de su recuerdo Luna del Capanaparro, cuida de mi amor llanero, que amor como ese que tengo, no me gustaría perderlo, dímele al sol del palmar, que esta noche hay un bonguero, que va a remonta el arauca, con serenata y lucero, y una gaviota está escribiendo en la orilla, que no me vaya pues no vale amor de lejos, que si la vine a buscar, que la encuentre y me la lleve, que más vale amor seguro y no vivir de su recuerdo, y una gaviota está escribiendo en la orilla, que no me vaya pues no vale amor de lejos, que si la vine a buscar, que la encuentre y me la lleve, que más vale amor seguro y no vivir de su recuerdo.